Sube, sube despacito, toca un pibre muy cortito Él está abrigado, creo que está fiebrando Qué calor, qué calor, desnuditas está mejor Qué calor, qué calor, sin ropita es mejor Va a tu lado, al toalés, no tiene muchas ganas de tomarte Prefiero preguntarte ahí otra vez ¿A cuál de mis amantes le hiciste ayer? Si Juan, si Andrés, si Alberto, Pedro, Luis, soy lejos Me espuma por la vasca y sale a él Se pone un idiota y quiere saber Saber, saber si estoy enamorada solo de él Si yo lo necesito, si lo extraño Si pienso mucho en él cuando me va Dios, qué calor, qué calor Desnuditas está mejor Qué calor, sin ropita es mejor Es casi madrugada, no importa el tono Lo que hago, cuando dices mis otros novios Que los homosexuales, que el mundo gay La noche saqueando, no sé qué hacer Mamá, papá Sube la temperatura Y la noche está dura Con la torta, ¿qué vamos a comer? Qué pastel, qué pastel Qué tipo de zapatos, celoso, ey Llámelo a los bomberos a su cuartel Que paguen este fuego, ¿qué provo qué? Qué calor, qué calor Desnuditas está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Qué calor, qué calor Desnuditas está mejor Qué calor, qué calor Sin ropita es mejor Qué calor, qué calor Desnuditas está mejor Qué calor, qué calor Desnuditas está mejor Qué calor, qué calor Desnuditas está mejor Soy algo inalcanzable para vos Soy más que una, yo soy dos Soy un tesoro en el fondo del mar Soy tan difícil de encontrar Yo soy más que un mito Yo soy mucho más que un sueño Yo soy más que un fuego artificial Soy una tiba, soy divina, soy fatal Soy un cojete a punto de estallar Soy más que un fuego artificial Soy más que un fuego artificial Soy más que un fuego artificial Yo soy más que un mito Yo soy mucho más que un sueño Yo soy más Soy una vida, soy divina tu papá Yo soy más que un sueño Hay mucho odio en mi corazón Me está vendiendo una pared Sufro este martirio que me da tu amor Y ya no tengo esperación, ¿no ves? Dejo en blanco este papel No quiero ver a nadie Quiero la oscuridad Ya me tromé un calmante Quiero parar de hablar No sé por qué pasa eso Ya no sé bien qué hacer Ahora te lo confieso No hay tiempo para volvernos a ver No, no lo insistas cada vez No hay pasión, no hay comprensión Me olvidarás que olvidaré Terminemos con esta subidez Esta vez me equivoqué No hay tiempo para volvernos a ver No quiero ver a nadie Quiero la oscuridad Solo estarme un calmante Quiero parar de hablar No sé por qué pasa eso Ya no sé bien qué hacer Ahora te lo confieso Con paz de tu estupidez No hay tiempo para volvernos a ver 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 Quiero embrujarte, quiero embrujarte, puedo entrar en todas partes, voy a deslizarme de pronto en tu mirada, bailando hipnotizada, bailando embrujada, bailando en tu mirada. En esta noche todo puede suceder, con mi barita también puedo conocer tu amor. Yo soy adivina y leo en tus manos, que puedo hechizarte, con las magias de mi amor. Voy a deslizarme de pronto en tu mirada, bailando hipnotizada, bailando embrujada, bailando en tu mirada. En esta noche todo puede suceder, con mi barita también puedo conocer tu amor. Bailando hipnotizada, bailando embrujada, bailando en tu mirada, bailando hipnotizada. Bailando hipnotizada, bailando hipnotizada. ¡Bailando hipnotizada! Ya no me can't. ¡Ej faiz Joan de Ven! ¡P momentanada del sal料 de la readma! Voy a deslizarme de pronto en tu mirada, bailando louqueurada, bailando el valor de tu mirada, bailando en tu mirada. ¡Y aquipmak este malió! Bailando achterada ahora ya topении de ver皆さんvale. ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Lejos de una isla perdida en el cabine Pocas formas de llegar puede ser un buen lugar Bucanera El futuro, el nuevo hogar 90 dólares al día, sexo, lujo, ecología Alguien dijo que es lo mejor, tus sentidos de la acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vas viejos a la vista, se trata de limpiar la pista No protestas, no aburridos, no guardianes, ni entrometidos Vida sana, vida loca, conga de banana en mi boca Alguien dijo que es lo mejor, tus sentidos de la acción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vida loca, conga de banana en mi boca Alguien dijo que es lo mejor, tus sentidos de la acción ¡Suscríbete al canal! 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 A la distancia, mil kilómetros de amor, imposible de parar mi emoción, cuando estreme en el llegando a la estación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las cosas que dijimos sin saber, las cosas que creímos conocer, imágenes rondando las paredes, espacios apilados al azar. El silencio me invade con facilidad, ya no se puede conversar. Los recuerdos vienen llenos de humedad, ya no se puede respirar. Los días que pasaron no los tengo, las horas cada vez se agrandan más. Ya más a las tres de la mañana, es cuando la cabeza pesa más. El silencio me invade con facilidad, ya no se puede conversar. Los recuerdos vienen llenos de humedad, ya no se puede respirar. Los recuerdos vienen lleno de humedad, ya no se puede crear Senate prende con facilidad. Los recuerdos vienen llenos de humedad Ya no se puede respirar 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 Basta de llorar El rollo me lo banco yo Ya no se puede respirar 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 Y ya no se puede respirar El daño que lo hiciste vos El daño que lo hiciste vos El daño que lo hiciste vos El daño que lo hiciste vos